Gente, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo para cómo configurar Assetto Corsa en las carreras nocturnas. Se trata de un tiempo. Hay servidores que tienen ciclo día-noche y por defecto el juego se ve muy oscuro. Hay gente que no ve absolutamente nada. Y vengo a enseñaros la configuración que yo uso para que os utilicéis esto y podáis disfrutar de las carreras. Me voy a enseñar a ver si me ve. Se ve perfectamente. Y os voy a enseñar toda la configuración que tengo. Podréis pausar el vídeo y copiarlo directamente como lo tengo, si os gusta como se ve. Pero bueno, básicamente os lo voy a explicar. Voy a quitarme de aquí en medio. Ok. Para esto lo que vamos a hacer va a ser abrir el Sol Confi. Ahí lo tengo. Y mirad. En la primera pestaña tenemos Preset Night Look. Y lo tengo en intenso y en el brillo al 200%, al máximo. Multiplicador, luz de la luna y de las estrellas al 400. Y vamos a la pestaña 2. Nivel de negro al 13. Nivel de blanco al 0. Estos son mis niveles del posprocesamiento. CSP Lights, 300, 780. Y aquí el multiplicador en 200. ¿Veis? Este multiplicador controla todas las luces CSP en 200. Seguimos. Esto es el cielo. Esto es el clima. El HDR multiplicado lo tengo en el 0. Nubes. Noche. Multiplicador de efectos, 60. Ajusta el brillo de ambiente desde la puesta de Sol hasta el anochecer, 200. Estos. Sigo pasando por si queréis copiarlo todo. Vale. Esto dentro del juego. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos al Content Manager. Y ahora dentro del Content Manager nos vamos a Opciones. Custom Shader Pass, Lighting FX. Y todas estas opciones las podéis copiar pausando el vídeo. Y ponerlas como las tengo yo si os gusta como se ve. Y nada gente, pues con esto creo que sería todo. Dejadme un buen like si os ha venido bien el vídeo. Y nos vemos gente. Chao. Un saludo. Un saludo del Video. Un saludo del editor. Un saludo del video. Dejadme! Dejadme! Por ahora, muy bien. Un saludo del massacrante. Otra puertas de gasolina. Un saludo del組icato. Un saludo del motor del helio. No hay coquetes, no tienen asedro. Un saludo del piloto del mediodate. ¡Suscríbete!